Música Esa es la bombona cuando para va a dar el lecho. Bueno, gracias para ello. Una gana de chivita, eh. No me la traía. ¿La traía palida o no me la traía? No, no me la traía palida. Es hija de un toron que estaba en Felipe, que así son las grandes orejas, que es muco, que así es el toron, un chorto. El por el puente es el torneo. El libro es que anda. Una chivita, tú. Ya está. El camino. El camino.